Desde que Mestre implantó la ley de emergencia, la salud en Córdoba va de mal en peor. Hubo un corte del 30% en los cuadros de los profesionales de la salud. Y los que permanecieron reciben salarios bajos y ninguna valorización. La calidad de la atención viene cayendo día a día. Faltan médicos, faltan enfermeras, faltan camas, faltan remedios. En lugar de buscar soluciones, el gobierno radical autoritariamente se rehúsa a dialogar con los médicos. ¿Hasta cuándo Córdoba va a soportar esto? La situación de una grave crisis a nivel de todos los hospitales públicos, por la ausencia de una política sanitaria clara. Son muy pocos enfermeros para un montón de pacientes. Hay gente que viene del interior y está de la una a las dos de la mañana, hasta el otro día a las diez de la mañana que lo atiende. Hemos tenido que venir a horas de la madrugada, acá a veces, para ser atendidos. Hace unos cinco meses que ando dando vueltas y no me atienden. Vaya por donde vaya, en nuestra provincia de Córdoba, escucho a la gente criticando el sistema público de salud. Pacientes, médicos, enfermeros y funcionarios. Cuando veo esto, sufro como ser humano, me indigno como ciudadano y hasta me da vergüenza como político. ¿Es fácil resolver el problema de la salud? No, pero no es imposible mejorar esta situación. El actual gobierno, que no se preocupa por la vida de la gente, es el gran responsable de esto. Cobra los mayores impuestos del país e invierte cada vez menos en salud. En el 94 invertía el 16% de su presupuesto. Hoy, apenas el 10. Nosotros tenemos un proyecto serio para la salud. Y no nos pertenece. Fue creado por una de las instituciones más prestigiosas de Córdoba, el Consejo de Médicos. La verdad es que nuestras primeras medidas van a ser devolverle a los médicos sus salarios reales e instaurar un plan de recuperación de la salud. Porque nuestra salud está gravemente enferma. Yo les garantizo una cosa. La salud pública va a ser realmente pública. Y nadie va a tener que pagar ningún bono para ser atendido. Y muy bien atendido. Con De La Sota, gobernador, la salud de Córdoba va a cambiar. De La Sota va a adoptar el Sistema Provincial de Salud, elaborado por el Consejo Médico de Córdoba. Los profesionales de la salud volverán a percibir los sueldos que tenían antes de la ley de emergencia. Se implantará un programa que asegure a las embarazadas el transporte gratuito y que garantice la cama en el hospital. Se creará la canasta de salud, el suministro gratuito de los remedios básicos para familias carenciadas. Córdoba va, 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 con De La Sota y Camerat, va a cambiar. Córdoba va, 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 con De La Sota y Camerat.